Chau mi gente, que tal verte que venimos con un video de reacción nuevo Esto salió ayer mi gente, buenas noches Vamos a activarnos con eso Para ver que es lo que antes de empezarlo Síganme en Instagram, el link en la descripción También sigan mi canal de Mi segundo canal y sigan mi canal de Twitch Mi gente, que hacemos reacciones en directo Y jugamos videojuegos si te interesa Si no, está bien, no hay problema Dale like y comparte este video, gracias G Me gustó como empecé Ay, el diable Pero y tú este Y este bendito junte Contamos y guerreamos Oswald, Mike Towers, Nengo Flow Miki Aquí no hay que reaccionar Yo no tengo que reaccionar esta vaina ya Este es un palo ya asegurado Vamos a ver esta vaina Y me gusta como empieza Como un piano Así, tú sabes que cuando Una canción empieza con un piano Es porque viene fuego por ahí Ah, después que yo he subido el poder Ahora las babies quieren conmigo ¿Eh? ¿Quieren conmigo? ¿Y dónde estaban cuando yo no tenía nada? ¿Dónde estaban cuando no estaban en el nivel todavía? No Si tú no tienes enemigos Si tú no tienes haters Tú, you're not popping, yo Tú tienes que tener haters obligados Pa' que tu vida tenga importancia ¿Tú me entiendes? Oh, este fue el preview Que él subió en su Instagram Los otros días La verdad que me gustó ese preview Estaba durísimo Young Kings, bro Mickey Woods Viene por ahí Viene Chantadu Aprendí a manejarme discreto Aprendí a manejarme discreto Lo callao Oíste Oíste Nadie tiene que enterarse De lo que yo estoy haciendo Papá La nota y el bolsillo La nota y el bolsillo Tienen algo similar Y es que están subiendo Oíste Esa vaina nunca va Contamos y guerreamos Aquí no creemos Entregua Me lo estás mamando Pa' despeguir Y al mes se vialegua Traemos lo tuyo, cabrón Está fallado Mi instinto dejó de dolor Siempre he corrido fino Desde que yo era un menor Me enganché El swag y Cristian Dior Dicen que abusador Porque hasta tú le buches Lo hicimos tragarse el tenedor Ey, está durísimo Está durísimo Yo me gusta este instrumental también Se pasa, yo Contamos, guerreamos Contamos, guerreamos Contamos, guerreamos Contamos, guerreamos Contamos y guerreamos Yo sigo contando Y mi nombre se sigue expandiendo mundial Como el coronavirus No voy a parar Hasta que mi firma valga Cien millones Flobo su partisco de Nibiru La cara Yo no voy a parar Hasta que mi nombre valga Cien millones Flobo osu Con Nibiru Ustedes saben que Osuna firmó un contrato De cien millones con la Sony Y el tipo Muchísimo money ahora mismo O sea, la verdad Se lo merece El tipo ha sacado muchísimo palo Y él dice ahí Hasta que mi nombre No valga cien millones Con chale Yo no voy a parar Con chale Nadie se imagina el valor de Hussle Porque no han visto Porque no han visto Que lo que vengo No muchos lo conocen Oswald El tipo tiene un palabreo Le ha escrito a muchos artistas No voy a decir nombres Pero hay a Myers Está gripe, Dios mío Pues Pero sí, papá El tipo tiene demasiada letra Demasiado palabreo Demasiado flow Ojalá que el tipo Le vaya bien En el futuro También es Ñengo Haciéndola ser Que no es real Oíste Yo no quiero gente falsa Alrededor mío Yo no quiero gente falsa Yo quiero gente real Oíste Que quieran triunfar Como yo también Coño Diablo, ¿tú te imaginas? Dije que tú fuiste A darle piso a alguien Y terminaste tú muriéndote ¿Por qué? Porque ando con la ganga Yo siempre ando con mi ganga ¿Qué? Estoy detonándote Zumbándote Explotándote Sabemos hacerlo Yo no me duermo Yo soy la droga Yo no tengo enfermo Si tienes problemas Problemas resuelvo Desde la altura Yo siempre te observo Contamos que ríamos Nunca traicionamos No suelto mi rifle Siempre está en mi mano La mente Que te voy a poner a dormir Temprano La fuerza bruta Es verdadero Y joder No pueden conmigo No pueden conmigo Y mucho menos pueden con mi flow Contamos Que ríamos Contamos Que ríamos Contamos Que ríamos Ey Bueno El único que falta por ahí Es My Tower Mucho más Si ahí viene esta mamá Es la My Tower Pero es que My Tower Es mi artista favorito Y el tipo La verdad que la está partiendo Tiene demasiada letra Oíste Por ahora me ha gustado Me gustó más El verso de Hotsford Hotsford se pasó Si hay guerra Solo contamos la victoria Oíste Solo contamos la victoria La verdad Dejame verlo Si fue el hijo Dame un segundo Déjame escucharlo de nuevo Si hay guerra Solo contamos las victorias Si cruza Si cruza Todas las rayas Pasan para la historia O sea Todos los conciertos soldados Oíste Todos los conciertos soldados El tipo está soldado Está soldado Todos los conciertos Que la hace tan soldado Hay que darse de verdad El tipo está partiendo ahora mismo Si salgo una canción Como quien dice semanal Hay que fucking dásela yo Durísimo No es pegarse Es mantenerse Me gustó decirte Cabrones ¿Cuánto han durado? Hay que le están tirando ahí Déjame saber en los comentarios No van a creer hasta que te ven a hacerte No van a creer hasta que te ven a hacerte Siempre van a estar dudando Papá Tú no vas a poner una suerte Esa vaina Que tú no vas a dar para eso Cuando estás viendo Que tú te estás pegando Tú estás haciendo Tu movimiento bacano En lo que sea que tú hagas No importa lo que tú hagas Ay mierda loco Pero yo Papá Pero yo estaba contigo De chiquitico Yo te decía Que te iba a llegar ¿Qué the fuck are you yo? No quiero gente así yo Maldito chapeador ¿Qué the fuck are you? Tema Diablo Lo iba a decir en inglés Yo también Que the fuck are you La verdad que me gusta el tema Ey 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 Dime que lo va a Déjame saber si ustedes quieren Que yo también le haga como que Un frisado con este instrumental Porque está durísimo Bueno mi gente Vamos a parar este video aquí Déjame saber en los comentarios ¿Cuál de esos cuatro La partió más? Déjame saber Me gustó Josué Para mí El verso de él Me gustó el verso Además Le metí en todito bueno Pero si tuviera que ponerle En categoría eso Mike Oswald Mickey Y Ñengo En mi opinión Para ti ¿Cuál fue? Déjame saber ahí No olviden de darle like Suscribirte Comentar en el video Compartirlo Y activa la campanita Para que te avise cuando suba los videos Hablamos después Ya tú sabes Le metí en la campanita Le metí en la campanita